Música Les agradezco nuevamente por acompañarnos en otra emisión más de Mi Ciudad en Movimiento Programa hecho para ciudadanos, tepatitlenses y de sus delegaciones Mi nombre es Elena Núñez y queremos poner al alcance el acontecer noticioso de la ciudad Apuesto por la educación también es Amara Tepa Es por eso que hoy nos encontramos en el Jardín de Niños Epigmenio González Ubicado en la Colonia Españita y el cual pertenece a la zona escolar número 17 Para comenzar, vamos a dar inicio con la sección Conoce a tu Servidor Esta vez, el turno es para la dependencia de Parques y Jardines con el Parque Canino Música Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gaspar, soy entrenador de perros, instructor canino Trabajo aquí en este proyecto de lo que es el Parque Canino Como instructor de perros, invito a la sociedad a que nos venga y nos visite En esta área que es para la socialización de las mascotas Y aparte, vengan a hacer ejercicio con sus mascotas al brinco de los obstáculos También estoy impartiendo clases gratuitas a todas las personas que quieran venir todos los días Por las mañanas o por las tardes Los entrenamientos son gratis Estoy de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 Igual pueden visitarnos aquí a Presidencia Y ahí nos pueden buscar también para pedir información Mi teléfono particular es el 378-109-2188 Y estamos aquí a sus órdenes Música El Parque Canino es un proyecto impulsado por la regidora María de Jesús Gómez Carrillo Tiene como objetivo el de motivar la convivencia familiar El respeto y la responsabilidad hacia nuestras mascotas Tomes el tiempo de visitar esta área en nuestro municipio Música Epigmenio González Flores Fue un insurgente que participó en la conspiración de Querétaro Ocurrida un poco antes del inicio de la lucha por la independencia El 13 de septiembre de 1810 Fue denunciado, aprendido y trasladado a la Ciudad de México Fue culminado a revelar los detalles de la conspiración Pero guardó silencio y rechazó el indulto que le fue ofrecido Ante su negativa, fue desterrado a la ciudad de Manila Y en 1836, dos años después de firmarse el Tratado de México con España Finalmente pudo regresar a su patria En 1839, el entonces presidente de México, Nicolás Bravo Lo nombró vigilante de la Casa de Moneda Afortunadamente, un periodista lo conoció Y Epigmenio pudo contar su historia al periódico La Revolución Falleció el 19 de julio del año de 1858 a los 80 años de edad Esta semana hemos tenido diferentes acontecimientos Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana Recordamos a don Matías de Fierro Las cruces de la parroquia de San Francisco y el cerco de hierro de su atrio Además del armado del kiosco de la plaza principal Tienen algo en común Todos fueron forjados por las manos de don Matías Plasencia Ramírez De Patitlense de Temple, quien fue recordado el pasado 24 de febrero Con guardia de honor junto al monumento que lo representa A un costado del kiosco de la Plaza de Armas Con una inversión de 2.600.000 pesos Fue construido el Auditorio Justo Ramírez Y rehabilitada la Casa de la Cultura de Mezcala de los Romero La ceremonia contó con la presencia de autoridades Artistas y ciudadanía en general Durante el evento inaugural quedó expuesto el talento local A través de grupos de danza, rondalla y el grupo mezcalense Punto de Partido Frente a la gran demanda de tinacos y láminas Gestionamos un monto de 530.000 pesos Correspondientes al año 2016 Para la realización del programa Mejora tu Vivienda Que beneficiará a 150 familias de Tepatitlán y sus delegaciones En esta tercera edición se apoyaron a 30 familias de Capilla de Milpillas y sus rancherías La Dirección de Promoción Económica En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Organizaron la primera Feria del Empleo 2017 Donde se ofertaron 519 vacantes ofrecidas por 20 empresas locales y nacionales en la Plaza de Armas 480 personas quedaron en espera de los procesos de selección El pasado martes 28 de febrero Tepatitlán vivió un carnaval organizado por la Dirección de Articultura Un contingente de artistas desfiló desde el Auditorio Miguel Hidalgo rumbo a la Plaza Morelos En el evento ofreció un concurso de máscaras en el que el jurado calificó Creatividad, Originalidad, Composición Resultando ganadora Letit Tostado En segundo lugar Jessica Esparza Y en tercer lugar Fabián Mora Con la misión de eficientar las labores de los servicios públicos municipales Y lograr una mejor respuesta de las dependencias El gobierno municipal de Tepatitlán A través de la Jefatura de Patrimonio Adquirió e hizo entrega de 4 vehículos Y un remolque para diversas funciones de las Direcciones de Educación Desarrollo Humano Jefatura de Haceo Público Y de Parques y Jardines Invertimos más de 7 millones de pesos en la compra de 6 patrullas para seguridad pública 2 para la Policía Vial Y para la adquisición de uniformes y chalecos para nuestros oficiales Además hemos iniciado con la Policía Turística Que a bordo de bicicletas vigilarán el centro histórico de la ciudad Y prestarán apoyo a comerciantes, turistas y visitantes de la zona Este Jardín de Niños fue fundado el 21 de agosto del año 2006 Es de organización bidocente y tiene un total de 47 niños repartidos en dos grupos En él laboran la maestra Liliana Estrada Chocoteco Y la maestra Asaura Alfaro Alvarado, directora encargada Esta semana tendremos grandes eventos para todos ustedes Durante marzo el Registro Civil de Tepatitlán Realizará la Jornada de Aclaraciones Administrativas Que consiste en la corrección de errores ortográficos o inconsistencias En documentos oficiales de identidad Que pueden afectar diversos trámites de los interesados El ciudadano que requiera correcciones de actas puede acudir al Registro Civil Los trámites son gratuitos durante marzo Pensando en la salud de la mujer La Unidad Móvil de Masografías visitará Tepatitlán los días 6 y 7 de marzo Ofrecerá sus servicios de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el centro de la ciudad Este lunes inició la 14ª Semana Cultural de la Mujer Tendrá muestra teatral contra la violencia Reconocimientos a mujeres destacadas Conferencia con Marta Alicia Chávez Presentación del mariachi infantil de Zapotiltí, Jalisco Esto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Damos lugar a la sección Vamos a Tepa En donde conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos La historia de nuestro pueblo y el de su tierra se refleja en su arquitectura Son nuestros edificios históricos los que hablan del paso del tiempo Mismos que enaltecen a la memoria Amplios corredores que son distinguidos por sus arcos de medio punto de cantera Grandes patios centrales Techos altos Herrería bien forjada Altas bardas que custodian una fuente Puertas y balcones que le dan entrada a los amaneceres y atardeceres Encanto mismo de misterio y belleza Es así como nuestro palacio municipal realza la belleza de nuestro centro histórico de Tepatitlán Las antiguas casas consistoriales de tiempos de la colonia Fueron ampliadas con el terreno que donó Doña Elena de la Rúa en 1727 Y ya como presidencia municipal totalmente reconstruida de 1905 a 1908 Siendo director político Don Francisco de Paula Palomar Quien la diseñó para darle un estilo aproximadamente neoclásico Mezclado con barroco francesado en sus adornos Y en 1954 siendo presidente Don José de Anda Le dio su actual aspecto tan agradable y único en el occidente de México Sus tres fachadas forman un conjunto de innegable belleza Que le confiere señorío y prestancia como palacio municipal Este ubicado frente a la plaza de armas En la fachada principal al poniente Resalta el águila porfiriana y el gorro frígido Que fue símbolo de la libertad de la revolución francesa Y se convirtió en símbolo masónico puesto ahí para demostrar que Tepa era liberal Y de ideas avanzadas Hay gárgolas que simulan cañones y sus ventanas de perfecta simetría Están adornadas con balcones de exquisita herrería de forja Simétricamente también repartidos en el coronamiento de las fachadas Hay cubículos con remantes ornamentados que complementan y dan carácter al edificio En el saguán de entrada fue asesinado por sus propios compañeros El más famoso guerrillero de la lucha cristera El coronel Victoriano Ramírez Más conocido como el 14 Hoy este saguán es enmarcado con un mural que abarca los dos extremos Titulado Bicentenario y Centenario Realizado por el pintor tepatitlense Guadalupe Ríos El cubo de la escalera luce desde el 27 de mayo del 2006 Un mural digno de ser visitado del maestro Rubén García Mendoza Apegado a la más pura tradición muralista mexicana Que en 80 metros cuadrados de pared y bóveda Plasma con brillantes colores cinco siglos de historia de Tepatitlán Inicia con el nahual o hechicero tecuece de la época precortesiana Y culmina con agraciadas jovencitas universitarias Pasando por épocas como la conquista y la guerra cristera Rodeado de personajes tepatitlenses que si no son conocidos fuera de aquí Marcaron con su presencia y sus acciones toda una época Y fueron importantes para nuestra ciudad La figura del gran Morelos llena la bóveda abarcando todo el cuadrante Porque su nombre está indeleblemente unido al de Tepatitlán Por voluntad de nuestros mayores Cuando visitas nuestra ciudad No olvides de disfrutar de este legado arquitectónico Edificio que alberga parte de las oficinas administrativas del gobierno de Tepatitlán Y en ocasiones funge como sede de grandes exposiciones artísticas Por esto y mucho más ¡Vamos a Tepat! Les presento a la maestra Isaura Alfaro Alvarado Ella es la directora de este Kinder Platícanos un poco sobre la situación ¿Cómo estaba antes y después de la obra? Pues mira, fuimos beneficiadas con un programa Que se llama Reforma Educativa En la cual nos hicieron la construcción de un aula Con la intención de quitar las aulas Que es una aula que sustituyera la aula ligera Cuando se hizo la construcción Quedó mucho material suelto Quedó mucha grava Entonces los niños estuvieran en mucha tierra Estuvieran en muchos peligros Mucha grava que podrían los niños lastimarse al caerse Entonces decidimos hacer una petición Al maestro Armando Para que nos ayudara a encementar esa área La petición consistió en que ellos nos ayudaran Con la mano de obra Y nosotros diéramos el material Y así es como se está construyendo Y vemos que está quedando muy bonita la obra Va a quedar muy bien Y va a ser a beneficio de los niños Que están trabajando aquí a diario Los padres de familia están contentos Porque no va a haber tanta tierra Ya no se van a ensuciar tanto los niños Y va a ser su estancia aquí Con menos peligros, menos riesgos Sin duda alguna Grandes obras que se realizan Uniendo esfuerzos Bueno, es momento de conocer Las colaboraciones de nuestros seguidores En redes sociales Recuerda que si deseas participar Lo único que tienes que hacer Es enviarnos tu fotografía Con el nombre y el lugar en donde fue tomada Al correo electrónico De mi ciudad del movimiento Arroba gmail.com Si lo prefieres También puedes utilizar Las redes sociales Con el hashtag Vamos a Tepa Por hoy Hemos llegado al final De esta emisión De mi ciudad del movimiento No olvides compartir Y dejar tus comentarios En nuestras redes sociales Soy Elena Núñez Nos veremos el próximo Lunes 13 de marzo A las 7 de la noche ¡Suscríbete al canal!